¿Quieres dormir? Mi corazón, mi amor de Dios Carde en el cansante Que ya no eres un día Mi corazón, el sangre lo debe amar Pero el recuerdo no sonó mi voz Tu voz herida, la encarta perdida Tu voz era mía Compártelo Y la noche en el suelo me pasa con el viento Pero ya las heridas brillan siempre volviendo Y me encargo de un saludo que habrá sido Desafriando el herido y el viento Siento que tu paso del temor la cerca mirá Oigo que me romperá llena de amor a la empatía Para que así yo sé que si no voy a ir viajar Nunca, nunca vendrá Te oí partir, dijiste adiós Tener el bus diario oculté el dolor Después pensando que no volverías Trapé de alcanzar que mi vida no eres mía Mi corazón es sangre de amor Y en el silencio resbaló tu voz Tu voz y la verdad me perdida Tu voz sangría Tu voz y la verdad me ayudó Y la noche en el suelo me sacó del viento De un hecho en la suelo me ayudó Y en el silencio resbaló tu voz Y la noche en el suelo me sacó del viento Y en el silencio resbaló tu voz Nunca, nunca me perderás